Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrir del todo El telón de fondo Del mito virginal Y del hombre macho Si yo fuera mujer Podría publicar Miles de razones Del secreto de Don Juan Las carcanjadas Nos harían llorar Si yo fuera mujer A mí no me tocaba Un tonto con coche Y música de fondo Y pose de John Wayne Me daría el gusto De violarle a él Y así Nada de igualdad Fuerte al violador Premio a la infidelidad Me gustaría probar Eso que ellos llaman Nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer No me casaría Nada de sostén Nada de pastillas Que las tome él Y ahora que lo sabes Y ahora que lo sabes Ahora tómame Y así Nada de igualdad Muerte al violador Muerte al violador Premio a la infidelidad Les haría probar Eso que ellos llaman Nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Si fuera mujer Si fuera mujer Yo me tendría que querer Y así Nada de igualdad Fuerte al violador Premio a la infidelidad Les haría probar Eso que ellos llaman Nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Si fuera mujer Si fuera mujer Yo me tendría que querer En cierto nivel Que yo fuera mujer Sele Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrir del todo El telón de fondo De mi joven final Y del hombre macho Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis cuentas Mira